Cate del Castillo confiesa que tuvo un romance con Canelo Álvarez Cate del Castillo confesó que tuvo un romance con el boxeador Saúl Canelo Álvarez durante el programa de espectáculos, Un Nuevo Día. La actriz mexicana fue entrevistada por Marco Antonio Regilli al cuestionarla sobre su vida amorosa y si en algún momento llegó a tener un encuentro con algún boxeador después de una pelea, ella contestó. Pues sí, tal vez con Canelo, que me hubieran agarrado, hubo rounds fuertes, sí, hubo knockouts alguna vez, sí. Tras la declaración afirmó que había tenido encuentros de carácter sexual era él el que caía primero a la lona y era el primero en pedir esquina, contó la, reina del sur. Los amores de Cate del Castillo Entre los amores de Cate se encuentra su ex esposo, Luis García con quien estuvo casada del 2001 al 2004. Después conoció a Demian Vichir con quien tuvo un romance de 2003 al 2005, tras varios años de mantenerse soltera inició una relación con el actor Aarón Díaz con quien tuvo dos años de matrimonio. Posteriormente fue vinculada sentimentalmente con compañeros de trabajo, pero cada uno lo desmintió. El romance de amor más sonado fue con Joaquín Guzmán Loera el Chapo, con quien tuvo un acercamiento para presuntamente preparar un documental. El líder del cártel de Sinaloa intercambiaba mensajes de texto y cartas con la actriz. Al mismo tiempo se dijo que tenía una relación con actor estadounidense Sean Penn, con quien confesó en un programa de televisión haber tenido relaciones sexuales. ¡Suscríbete al canal!